Y ahora continuamos con Sergi y José María, que nos presentan a la Casa de Carlota. Un estudio de diseño único en el mundo y que, como bien dicen ellos, genialmente diferente. Sergi. Hola, buenas tardes. Antes de explicaros lo que es Casa Carlota, os voy a enseñar, vamos a hacerlo al revés, porque yo como vengo del mundo creativo, empezamos siempre al revés las cosas. Os quiero enseñar primero lo que hace Casa Carlota. Casa Carlota hace productos de diseño. Hacemos packaging para empresas como Nestlé. Este es el packaging casi más importante de la marca porque es el de Navidad. Hacemos una campaña de Navidad que ha empezado este año. Estamos mega orgullosos porque yo creo que es la culminación de muchos años, de tres años de trabajo de Casa Carlota. Hacemos campañas de publicidad de este tipo. Y este es uno de los últimos trabajos, que son unos potitos infantiles para niños. Lo primero que veréis es que los diseños de estos packaging son muy especiales porque los han hecho personas muy especiales. La Casa Carlota es un estudio de diseño, como he dicho. Lo que pasa es que está formado por personas seniors, creativos y directores de arte, ilustradores, seniors, a partir de los 30 años como yo. Estudiantes de diseño que vienen de escuelas, de universidades de diseño que hacen las prácticas con nosotros. Tenemos personas con síndrome de Down, autismo y alguna discapacidad mental, alguna enfermedad mental, que es la parte quizá más importante, más innovadora de la Casa Carlota. Son personas que hemos seleccionado, no por su discapacidad, sino por sus capacidades. Son personas que tienen un talento especial para el diseño y para la ilustración. Nos ha costado mucho encontrarlos y descubrirlos y es lo que ha potenciado Casa Carlota. Esa mezcla de esos tres talentos, la parte de la discapacidad, que ya os digo yo que no es discapacidad, sino que es una capacidad extraordinaria, la parte de los diseñadores frescos que están todavía en escuelas y la parte de los seniors que ya estamos muy, muy, muy habituados a trabajar, hace que los productos que habéis visto antes sean posibles. Ese es nuestro gran potencia diferenciadora. Yo, que soy, aquí me tenéis mezclado con el equipo, las fotos que vais viendo son del equipo. Yo vengo del mundo de la publicidad. He trabajado casi 25 años en una agencia de publicidad, en el grupo Abbas. Y un día descubrí, conocí a Sergi Capei, que es mi compañero que se ha escapado hace un rato. Sergi Capei viene de la obra social Caja Madrid. Era un complemento perfecto a lo que yo hacía. Y supongo que yo le propuse entrar en Casa Carlota, seguir con este experimento. Me dijo que sí. Supongo que es su parte de purgación de sus pecados. Es una broma. Y os diré qué nos ha pasado en estos tres años. El primer año empezamos con un experimento, de verdad. Es a ver qué nos va a pasar, si somos capaces de llevar a cabo esta experiencia. Casualmente, bueno, afortunadamente, algunas compañías como Caixa, como Ferran Adrià, como ONGs, como Make-A-Wish y Bihoney, confiaron en nosotros y empezamos a hacer pequeños trabajitos. La verdad es que ni facturábamos ni obteníamos beneficios, pero ese proyecto que iniciábamos empezaba a funcionar. Segundo año, el año pasado, empezaron a entrar marcas tan importantes como el Ayuntamiento, como DKV, como Nestlé. Eso fue lo que habéis visto antes. Algunas de las marcas ya nos empezaban a contratar por estos trabajos. Nos dieron un premio muy importante, que es un LAUS de diseño. El LAUS de diseño es un premio nacional de diseño en el que participamos todos los estudios de diseño. Para nosotros, ganar ese premio significa que ya estamos dentro del mundo del diseño. Somos uno más, a pesar del equipo que teníamos tan especial. Nos considerábamos que somos unos más. Tercer año. Estoy rápido, es cuesta. Fijaros, tercer año, hemos triplicado la facturación del primer año, cosa que era fácil, pero hemos triplicado a partir de lo que hicimos el segundo año, el tercero. Han entrado marcas nuevas, han repetido empresas, que nos han pasado diseños. Esto también es muy importante para nosotros. El LAUS, ese famoso LAUS, que para nosotros era importante, pasó de ser un bronce, que es un tercer premio, a un gran premio. Es decir, es el premio de oro. Competíamos con todos los estudios nacionales. Nos han llamado de otros países y de Madrid para replicar el modelo en otras ciudades. Y nos llaman para dar conferencias en centros de negocio para explicar nuestro modelo de negocio. ¿Cuáles son las claves de esta experiencia? Y por qué, de alguna forma, creo que tenemos un modelo de negocio ya cerradito, empaquetado y funcionando. La primera es que es un producto innovador. No hemos descubierto demasiados estudios de diseño que tengan este modelo, así como el nuestro. La segunda es el impacto social. Evidentemente, montamos la Casa de Carlota buscando provocar un cambio social. La tercera es que nuestro producto es muy diferente. Y eso es una de las características importantes. Cuando vas a un punto de venta y ves productos de Casa Carlota, hay un estilo, una manera de hacerlo diferente. Y eso es lo que provoca que las empresas vengan a buscarnos. Es lo que buscan en nosotros. Porque producimos, que ese es el cuarto factor de diferenciación, un valor social. Evidentemente, las empresas cada día están buscando más elementos o acciones sociales que les ayuden en su responsabilidad social. Y el valor empresarial. El valor empresarial es, entendemos que hay que ganar dinero. Las empresas han de ganar dinero y con nuestros productos lo que consiguen es diferenciarse en la competencia. Todo esto nos ha pasado sin business plan, sin plan comercial, sin campaña de comunicación. Si así os explicará este fenómeno, por qué ha pasado y exactamente qué es lo que necesitamos. Que evidentemente ya lo podéis adivinar. La prioridad que tenemos es crecer en proyectos y activar la gestión comercial para consolidar el negocio en España y sistematizar el modelo de la Casa de Carlota para iniciar un piloto de franquicia en 2017-2018. Esto ocurre porque, como nos decía antes José María, hay mucho interés en replicar la Casa de Carlota en otros países. No obstante, lo primero es consolidar el monedero en España. ¿Cómo lo haremos? Pues queremos incorporar un coordinador de gestión comercial para desarrollar bien el plan comercial. Y esto nos permitirá aumentar el impacto social de la Casa de Carlota a través de una mayor dedicación de los creativos y ampliando el equipo de creativos con discapacidad. También queremos poner en marcha un consejo asesor que nos permita proyectar la Casa de Carlota y que nos permita acceder a aquellas empresas que hasta ahora cuesta más o es más difícil acceder. La facturación en 2018 pensamos que estará sobre el millón de euros y pensamos llegar al punto de equilibrio en 2016 a pesar de que será el año en el que habrá mayores inversiones. Estamos buscando una inversión de 150.000 euros para incrementar, como os he dicho, destinaremos a incrementar la dedicación del equipo creativo y ampliar el equipo creativo con discapacidad y a la su vez contratar un profesional para la gestión comercial. La propuesta que les hacemos a los inversores es entrar en participaciones de la compañía o bien a través de un préstamo participativo convertible. Si me permitís, aunque nos hemos ido un poquito de tiempo, José María siempre se enrolla mucho a pesar de que le he dicho que le mataría, me gustaría mostraros lo que representa exactamente la Casa de Carlota, que es el vídeo de la campaña de Navidad del Ayuntamiento de Barcelona. Si me permitís, muchísimas gracias. Gracias a todos. Cuando Andréu... Keep calm. Bueno, estaba previsto que cantara ahora, pero no lo voy a hacer. Nexto. No. 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 Gracias a todos. Buenas tardes.